Destapa, junta y gana con la promo tapas de Coca-Cola. Junta dos tapas marcadas y completa el nombre de tu premio para ganar carros, motos, televisores, tablets y refresco gratis. Busca tus tapas verdes en las presentaciones de 1.25 y 500 mililitros retornables. Todas las marcas participan. Coca-Cola. Sienta el sabor.